Solamente saludos con papelito y celular, si wey, si nos cuidamos, nos cuidamos todos canal Ustedes no les pasa nada wey, pues con tanto activo wey, pues cortan el virus, pero chingues el Ulises no Así que, vamos a bailar lo bonito, se llama Se llama el final de nuestra historia Todo mundo que suena el piano, que suena el piano Sabroso ¿Cómo dicen? Ahora Sab, 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 suéltalo Y este es el estilo y el sabor Y este canal le hace como el Miguel O Sonido, Samurai Miguel Martínez Toda la banda, de aquellos palmininos roces, el famoso Ángel, para Tabito, Susana, siempre, para Karencita, échale un pedazo, ándale, a vos. Se llama el final de nuestra historia, ándale Calamarga, él lo dijo, lo confirmó, en ita, los mejores, la Conchita. ¡Hermano Clooney 2! Ándale, Disney, dicen. ¡Move! ¡Sabor la Nancy! ¡Échale los perros a la Nancy! ¡Sabor! ¡Todos los brazaneros a la ganas 13! ¡Vale, Scoria, Rocky 13 y Pancho! ¡Dale, marito! ¡Toda la banda de Guadalupe, Cachín! ¡Angelitos 13, ya presente! ¡Dale, marito, Quintana! ¡Entre ríos y cascadas! ¡Boripa! ¡Estás en tus mejores tocadas! ¡Cigarritos, moreles! ¡Loquillo y Sona! ¡Sí! ¡Dale, marito! ¡Tu partida fue! ¡Tu partida fue! ¡El final de nuestra historia! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡La voz de Rona! ¡Vámonos! ¡Púngale sabor! ¿Es Jeta blanco o gol? ¿Jeta? ¡Un Jeta blanco, si lo pueden mover! Si es un gol, es mío, ¿eh, güey? Pero es un gol. ¡Gol! ¡Vamos a la banda! ¡Angelitos 13! ¡Bara Flaco Tiki! ¡Bara Loco! ¡Eiza! ¡Siembra la Perrobata! ¡Supercopa Duki! ¡Onda Chola! ¡Marri Maniaco! ¡Morritas Alucinaciones! ¡Pesaneros! ¡A! ¡D! ¡Jefe presente! ¡Chicos Locos! ¡Movato Locos! ¡Ecuadris La Hueca! ¡Anda! ¡Y si quieres cumbia! ¡Quedamos cumbia! ¡Sueve, venga! ¡Sí, señor! ¡Oye, cómo dice! ¡Dale otro cachito! ¡Le mando otro cachito! ¡Sueve! ¡Sabroso! ¡Sabor! ¡Ai, mamá! ¡Sueve! ¡Oye, qué se acaba! ¡Angelitos 13! ¡Pequeño Locos! ¡Domi, Chabelle y Alex! ¡Paraíza! ¡Que lo corren de los perros! ¡Y si quieres cumbia! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Rockeritas forever! ¡Ándale, mi Mari! ¡Saludazo! ¡Oye, que se va! ¡En el hospital nacimos en la calle y nos conocimos! ¡Lunitón 312! ¡Así nos pusimos! ¡Hechicero, Perrini, Disney! ¡Pequeño Lucky! ¡Guajolotazo! ¡No, vean! ¡Uwf! ¡Uwf! ¡Qué bonitón! ¡Venga, Venga! ¡Suscríbete al canal!